El legislador Marcelo H. Buenas tardes, señorita presidenta encargada, estimados colegas, asambleístas, ciudadanos y ciudadanas de Pichincha, y en particular, mis respetados conciudadanos del sur de Quito. Es un honor dirigirme a ustedes en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para apoyar una propuesta de ley que sin duda marcó un hito en nuestra legislación y en el reconocimiento a quienes día a día arriesgan sus vidas por el bienestar de nuestra sociedad. Antes de adentrarnos en los detalles de esta propuesta de ley, permítame primero destacar dos eventos significativos que recientemente han marcado nuestra agenda legislativa y que nos han llevado a reflexionar sobre la importancia vital del servicio y el sacrificio de nuestros queridos bomberos. En primer lugar, el pasado 5 de marzo del 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 113 votos afirmativos, resolvió por unanimidad declarar benemérito al Cuerpo de Bomberos Coronel José Antonio María García Pinargote, de la ciudad de Puerto Viejo. Esta distinción otorgada en reconocimiento a una trayectoria institucional de 136 años es un tributo merecido a la labor profesional, sacrificada, valiente, desinteresada y altruista de nuestros bomberos. Ellos son verdaderos héroes que dedican sus vidas a proteger a nuestra comunidad y es nuestro deber reconocer y valorar su inestimable contribución. En segundo lugar, la semana pasada celebramos en esta misma Asamblea un foro sobre el aporte bomberil en la gestión de riesgos con motivo de conmemorarse el Día Internacional de los Bomberos. Este evento nos brindó la oportunidad de reflexionar sobre la importancia crucial del trabajo de los bomberos en la prevención y en el control de incendios, así como en la gestión de emergencias y desastres naturales. Fue un espacio para rendir homenaje a su valentía y compromiso con la protección de la vida y el patrimonio de nuestra sociedad. Ambos eventos nos recuerdan la necesidad imperante de fortalecer y respaldar a nuestros bomberos, quienes son verdaderos guardianes de seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Y es precisamente en este contexto que hoy nos encontramos aquí para debatir y aprobar una propuesta de ley que busca brindar derechos y protección a los bomberos a los bomberos de todo el país, la Ley Orgánica de Defensa contra Incendios. Esta ley tiene como objetivo regular la organización, competencia, carrera profesional y régimen administrativo disciplinario del personal de los cuerpos de bomberos, en consonancia con los derechos, garantías y principios establecidos en nuestra Constitución. Es por ello que se reconoce que los bomberos desempeñan una labor fundamental de la vida y la propiedad y es nuestro deber proporcionales el marco legal y los recursos necesarios para que puedan cumplir con su misión de manera efectiva y segura. Una de las banderas de lucha de siempre del Partido Social Cristiano y Aliados ha sido y será la defensa de los derechos de los trabajadores y esta vez no será la excepción. Con esta ley estamos dando un paso importante hacia la protección y el reconocimiento de los derechos laborales de nuestros bomberos, quienes merecen condiciones de trabajo dignas y justas. En resumen, la ley orgánica de defensa contra incendios es una herramienta fundamental para fortalecer la labor de nuestros bomberos y garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad. Es un compromiso que asumimos con responsabilidad y convicción en honor a aquellos que arriesgan sus vidas por el bien común. Por ello, hago un llamado a mis colegas asambleístas para que apoyen esta propuesta de ley y trabajemos juntos en su pronta aprobación. Es hora de demostrar nuestro compromiso con la protección y el reconocimiento de nuestros bomberos, quienes son verdaderos héroes de nuestra sociedad. En los próximos días pediré a la comisión respectiva participar en estas sesiones pertinentes para ayudar a que esta propuesta de ley se haga realidad. Muchísimas gracias por su fin de atención.